Para Papá Noel tenemos todo, desde 0 a 99 años, o sea que todo el mundo que haga la cartita puede venir a Papá Noel a buscar su regalo. Tenemos para bebés, cuneros, zonajeros, mordillos, cositas para el cochecito, así que hay un montón de regalitos para bebés. Está también el piso de Gomaeva que es súper buscado para que los chicos tengan movimiento libre. Y un montón más de juguetitos que hagan sonido también, así que bueno, para bebés hay un montón de opciones. Después para los más chicos, tenemos más que nada para los que es nene, un montón de legos de todos los personajes, superhéroes, muñecos, armas. Tenemos Beyblade que son los trompos que los chicos también les regusta. Tenemos Mario Bros, Minecraft, bueno, todos los personajes que los chicos pidan. Papá Noel puede venir acá a buscarlos, así que pueden venir. Y después tenemos para las nenas, LOL, Crybaby que tenemos en chiquita, en grande, tipo Barbie, muñecas tipo Barbie que tenemos hasta una embarazada también. El Ken también que es re buscado, así que tenemos un montón de cositas, botellas, vasos, lucecitas para la noche también, guirnalas con luces también. Y después, bueno, también tenemos muchas remeras con todos los personajes que los chicos piden. Y después, bueno, para más grandes, billutería, cosas para el cabello, peluches, así que un montón de opciones. Bueno, ¿cuáles son los regalos que más está eligiendo Papá Noel en estos días? Bueno, legos, legos a full, se venden mucho para los chicos. También tenemos legos para nenas, que son las de Frozen, que están re lindos. Y también después, bueno, para bebés. Y lo inflable también, todo para lo que es la pileta, está el SICA. Bueno, ¿y qué promociones tiene SICA? Bueno, como siempre trabajamos con todas las tarjetas, que débito y crédito en tres pagos sin interés. Pero además tenemos la promo del Banco Provincia, que es del 30% de descuento y seis cuotas sin interés. Bueno, aquellos que no se puedan acercar hasta el negocio, ¿pueden visitar la plataforma que ustedes tienen? Sí, más que nada Instagram y Facebook, es la plataforma que más usamos. La página web está un poquito desactualizada, pero igual nos pueden escribir por cualquier canal. Y también usamos WhatsApp. ¿Cuál es el número de WhatsApp, entonces, para saberlo? Muy bien, 2284-4707-34.